Vuelve por favor Vuelve por favor Me estás matando Que no puedo vivir sin ti Asisten las mañanas en que me levanto y ya no quiero respirar Me vuelvo loco en el vacío cuando miro a mi lado y ya no está Asisten las mañanas en que me levanto y ya no quiero ni pensar En las cosas tan injustas que a tu corazón la pude yo causar Es que me quedo sin palabras al hablar de este castigo sin tu amor Estoy muriendo aquí en mi cama esperándome devuelvas la pasión Pero ahora no Ya tú no estás a mi lado Está vacío mi corazón La soledad me está matando Pero ahora no Mi arma no quiere descansar Hasta que me puedas perdonar Te lo pido mi amor Vuelve por favor Mami Estoy muriendo sin ti Que no puedo vivir Me mata la soledad Vuelve por favor Habían las mañanas que me levantaba para verte a ti llegar Sin esperar tú me golpeabas y a las malas me querías hacer amar Promotizar si es mi sentido es que en este momento pienso en lo peor Ni me dedico a tus hijos algún día su futuro sea mejor Pero ahora no Ya tú no estás a mi lado Está vacío mi corazón La soledad me está matando Pero ahora no Ya tú no estás a mi lado Estás a mi lado Te deseo todo lo mejor Aún con todo yo te amo Mi amor Estás a mi lado Que no puedo vivir sin ti Y es que de ti me enamoré y te entregué mi vida Y aunque tú dudes de mí lamento tu partida Sueño con amarte Besarte Tocarte Pero yo te siento tan aparte De mí Mi corazón te pertenece a ti Quedo contigo el sentimiento el día en que me fui Me hace falta Perdida siento tu mirada Sé que soy culpable de mis faltas Perdóname por ser causante de aquel dolor Mi vida Hoy mi perdón se lo encomendo a Dios Acepto que aquel bello amor se desapareció Con la esperanza de volver a escucharte Muero en ti Amor En la desolación Sin ti no hay razón de que mi vida tenga valor Cobardía de mis actos me fue consumiendo Se me desvaneció la vida en celos inciertos Malditos sentimientos condenan en silencio Amargan nuestros días y no sabes lo que siento Espero que al finalizar este beso Me hayas perdonado aunque ya me encuentre muerto Amanezco pensándote Y así muero amándote Entre las rosas Vivo la poesía de tus sentimientos Quienes se entrelazan En la nostalgia de tu partida Yo solo quise amarte Pero de que vale amarnos Así Mami Lo lograste Te amo Pero ahora no Tú no estás a mi lado Ya tú no estás a mi lado Te deseo todo lo que tú Vuelve por favor ¡Vuelve por favor! ¡Vuelve por favor!